Hola, buenas tardes nuevamente. Iniciando un nuevo ciclo de conversaciones. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Gerardo acerca de la cultura y las memorias ancestrales. Ahí vamos a esperar que las personas vayan llegando. Ahí está Gerardo. Vamos a ver de hacer esta transmisión. ¿Estás? No sé si pudiste conectar ahí. Creo que estamos. Ya, Mariel. Ahora sí. ¿Vos me ves? Yo no te veo ahora. Yo tampoco te veo. Pero vamos. Bueno, vamos, vamos. Sí, sabes que mi conexión se cayó, digamos, la conexión del Wi-Fi, así que estamos aquí con la conexión de datos. Pero bueno, vamos. Claro, sí, mejor poner los datos porque puede ser por la hora. Hay horas que son más, hay más tráfico. No sé si será eso, pero hay horas como que no funcionan. Así que, con los datos debería funcionar. Bueno. Sí, lo que estábamos conversando recién, antes de que se cayera, sobre el aspecto culto, ¿cierto? Que está vinculado a la palabra cultura. Que, de cierta forma, muchas personas, o sea, uno, en su formación como ser humano, ¿cierto? No se lo cuestiona mucho desde el inicio de su vida. Entonces, existe una ritualística asociada a la creación de figuras idolátricas, ¿cierto? Pero, por lo general, el concepto de cultivar algo tiene que ver con ir hacia una matriz específica. Y esa matriz específica porta una memoria, tiene una información. Entonces, esa información es una experiencia, básicamente. Entonces, la experiencia de vida de una persona puede, en algún momento, influir a una generación o a otras. Y se genera una estructura de culto, técnicamente. Claro. Ahora me recuerdo, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, para hacer mi tesis, sobre la cultura organizacional. Entonces, veía todos esos temas de cómo las prácticas, ¿no? Las costumbres, las formas de hacer las cosas dentro de una organización. Por ejemplo, crea la cultura. Y como nosotros estamos en un sistema social, digamos, en un sistema que tiene también sus formas de hacer las cosas en las ciudades, ¿no? Cada ciudad, cada familia es una cultura. Cada grupo de personas se maneja de determinada manera. Hay determinadas normas, valores. Todo eso está incluido, ¿no? En la cultura. Y como dices vos, todo eso hace parte de una memoria, ¿no? Porque estas prácticas se trasladan a, digamos, por los tiempos. Vamos como trayendo esa memoria, recordando cómo quizás los ancestros hacían las cosas. Y ahora nosotros es importante saber de dónde nosotros estamos haciendo prácticas. Por qué estamos haciendo estos cultos, estas costumbres, por qué tenemos estas costumbres, ¿no? ¿De dónde viene toda esta matriz en la que vos hablas? Sí. Yo veo que existe, vamos, siendo muy empíricos, muy objetivos, existe como una trivia, podríamos llamar, una estructura tribal. Esto que tiene que ver con el concepto de lotrino, de lo que tanto se habla. Lo que básicamente es una forma como el ser humano tiene de conectar con algo que va más allá. Que no, digamos, no alcanza a conocer aún. En ese formato, te lo digo por experiencia personal, de haber transitado por varios cultos, dos o tres cultos de distintas experiencias, donde siempre había un avatar y habían puntos en común, además de mis estudios de diseño en la parte de semiótica, el entendimiento de lo que es la comunicación en sí, en el sentido del ser humano querer comunicarse con algo, ¿cierto? Me di cuenta de que, me he dado cuenta, o sea, a nivel ya de estructura de las organizaciones o de instituciones, religiones, sistemas de culto que están creados para generar esa transición iniciática, como se le quiera llamar, a eso que está más allá, y que tiene que ver con la búsqueda de cada uno, está estructurada de una forma específica. Y eso se da, no por una imposición, y eso es reinteresante, no se da por una imposición, sino que se da muchas veces por un aspecto cultural que a lo mejor está modelado desde tiempos antiguos, desde Egipto, los tronos, todo lo que tiene que ver con la parte piramidal, ¿cierto? El cielo y la tierra conectados, y a lo mejor esos resabios provocan una cosecha en este tiempo de una forma de conectar con algo que va más allá. Y ahí, esa estructura tiene un patrón muy común que tiene que ver con una estructura triple, donde existe, primero que nada, una conexión intuitiva, o instintiva, animal, primitiva, podríamos decir, luego una segunda fase emotiva, donde el ser humano empieza a establecer un lenguaje, un vínculo plástico con estos seres, o estas entidades, entendiendo la entidad no como un ser, como un objeto, sino que es básicamente como un logos, una geometría. Y una tercera fase, que es la fase intelectual, ella vendría a la parte del estudio, digamos, las posibilidades de acceso al conocimiento, directo de lo que existe más allá, con más certeza un poco. Esas tres fases, me llaman la atención que son un factor común, son triples, tienen que ver con lo tribal, y tienen que ver con esta estructura, que el mismo ser humano ha ido construyendo. Sí. Esta, esta, mientras te escuchaba, ¿estás ahí? No sé, porque no te veo. Sí, sí. Ah, ok. Esto que vos decís, esto, esta intuición, ¿no?, con la que nosotros empezamos a, a conectar con nuestra parte más, más íntima y profunda, y que, cuando nosotros empezamos a conectar con otras personas, por ahí encontramos esos puntos en común, y, y resonamos, ¿no?, en esa, en esas prácticas, en esas creencias, porque todo parte de una creencia. Entonces, como nosotros, somos como llamados por esa propia, por ese propio pensamiento, ya sea consciente o inconsciente, pero que, esto que vos hablabas de, lo superior, ¿no?, de lo místico, como nosotros, con esa intuición, somos llevados, a, a, a conectar con, con esos cultos, de lo que vos hablabas. Entonces, ahora, como, yo creo que estamos en un momento en el que, empezamos a conectar con, nuestras, nuestras verdades, y esa verdad nos va llevando a develar, ¿no?, a develar de qué se tratan estos cultos, de qué se tratan estas memorias, que están en nosotros, y la importancia de estar presente, a, a ver, de dónde viene, por qué se da esto, cuál es la creencia que está arraigada, que está, digamos, como implantada, ¿no?, porque esto que vos hablabas, en el principio de la conversación, de la, de la, de la conexión, sobre la parte de ídolos, ¿no?, de, de, de idolatrar, de, de esa parte devocional, este, que se fue transmitiendo, por eras, y que, terminó, termina en dogmas, termina en, en religiones, entonces, como todo eso, ahora empezamos a develar, bueno, por lo menos yo, de qué se trata, ¿no?, y así, con cada parte, con cada parte, no solamente, eh, de la parte religiosa, espiritual, sino con cada parte, de lo que hace nuestra cultura, como sociedad. Sí, sí, a mí me da la impresión de que, hablando así como de lo, de lo contemporáneo, eh, vivimos un tiempo bien especial, de, bueno, hay que entender primero, lo que es la memoria, eh, la memoria es un, ayer mismo, estaba estudiando, un, una ponencia, una, un estudio, de unos académicos, del Colegio Nacional de México, y hacen, unas ponencias bien interesantes, unas cátedras, entonces, ellos hablaban de la, del proceso de la memoria, y del olvido, o sea, entendiendo eso, nosotros podemos entender, cómo se, digamos que se, cómo se coactiva una, una religión, es reinteresante, porque, la religión, básicamente, tiene el fundamento de controlar, espacio y tiempo, o sea, cronología asociada, a generar ciertas efemérides, en el tiempo, y al mismo tiempo, hay un control del lenguaje, o sea, cuando tú te encuentras, con el islamismo, con el, con la cultura hebraica, cuando te encuentras, con la cultura, eh, africana, cuando te encuentras, con la cultura, indígena, sudamericana, por ejemplo, ancestral, sudamericana, te vas a encontrar siempre, con el lenguaje, con un lenguaje particular, que lo hablan solo ellos, y con unas efemérides particulares, que solamente ellos tienen, y que gobiernan su, su espacio, y su tiempo, es un control matricial, o patriarcal, da lo mismo, es el control de la, de la cosa, digamos, del, del sistema, entonces, eh, esto, este personaje llamado, eh, Carlos Rodríguez, Rodríguez Ortiz, un investigador de la Universidad de California, él hablaba, específicamente, de, la diferencia entre el aprendizaje, y la memoria, o sea, que el aprendizaje, voy a esto, porque quiero llegar a un punto, que es reinteresante, para dar un poquito, explicaciones, porque, ellos creo que han llegado, algo bien, bien, bien fuerte, respecto del tema, respecto de qué es lo que es la memoria, no sé, él decía, el aprendizaje, es el qué, cierto, es la memoria, de corto plazo, lo corto plazista, es la partícula, es lo que somos, nosotros, somos seres que estamos aquí, con una memoria borrada, cierto, y estamos, entre comillas, borrada, porque, a eso quiero llegar, justamente, y tenemos, un comportamiento, corto plazista, que nos permite, obtener resultados, es fruto, del aprendizaje, de ir al colegio, de ir a la universidad, cierto, y uno aprende, y vive, de acuerdo a eso, rinde, y en base a seres, que controlan eso, o personas, que controlan eso, que rinden culto, a otras, cierto, hacen un cultivo, con nosotros, a nivel, de experiencia, ahora, esas experiencias, cuando se desdoblan, en el tiempo, cuando empiezan, a tener, una estructura, más largo plazista, ya pasan, a la función, de onda, podríamos decir, es un modo, de comportamiento, es una estructura, más ligada al átomo, es más abstracto, ahí estaría la memoria, entonces, uno se hace, la siguiente pregunta, si la memoria, está, en el lugar, donde nosotros, digamos, que no es asible, donde nosotros, no podemos tomarnos de eso, la memoria, nos creó a nosotros, como individuos, cortoplacistas, o es al revés, nosotros creamos memoria, o es un proceso, compartido, a través de la plástica, a través de la, arte, específicamente, de la neuroplasticidad, ¿no?, de nuestro, de nuestras conexiones, sinápticas, también, claro, claro, o sea, en el medio de eso, estaría el arte, estaría la cultura, el arte, como fenómeno en sí, para tener una experiencia, ¿cierto?, y esa experiencia, digamos, como una función del átomo, o sea, genera, en la interacción nuclear débil, ¿cierto?, se genera radiación, radioactividad, eso sería, digamos, onda, sería la, la memoria, entonces, la pregunta que yo me hacía es, ese dónde, esa función temporal, ¿cierto?, fue antes de nosotros, o nosotros estamos creando esa memoria. Y yo, yo creo que es uno, es una, por eso se habla de la co-creación, ¿no?, y también esto de la ancestralidad, de nuestra memoria ancestral, porque cuando nosotros, esto me lleva como a conectar con la memoria celular, en realidad. entonces, ¿cómo nosotros, en nuestro presente, estamos trayendo los tiempos, ¿no?, el, está pasando, el pasado, y el futuro, es como, yo creo que es eso, es como entrar en una línea de co-creación, con lo que ya existe, y con lo que nosotros podemos crear, a partir de las experiencias, porque las memorias, se crean a partir de las experiencias, las experiencias, se crean, digamos, van creando los hábitos, van creando, las costumbres, las formas de hacer, y de ser, ¿no?, y eso cada uno, y cuando nosotros compartimos con otros, una visión, similar, sobre, sobre el futuro, o sobre un estilo de vida, porque esto también me lleva, a ver cómo nosotros, entramos, en una, digamos, en un nuevo, en una nueva idea, de, del estilo de vida, que, que bueno, que cada uno puede ir creando, pero bueno, como vos decís, esto de la matriz, de la matriz de, me encantó lo que dijiste, de la matriz, de cultivo, de los seres, digamos, que crean, las condiciones para manipular, ¿no?, las masas, un poco, eso, hablando del sistema, ¿no?, del sistema, matricial, del sistema de control. Control, claro. Sí, ese es un buen tema, porque, hay dos cosas, una cosa es la estructura, que ya está hecha, y lo que deviene, obviamente, de la, de las necesidades, de, de control, de la población, porque finalmente, si no hubiesen esas, esas legislaciones, si no hubiesen esos programas, nosotros seríamos, probablemente, más libres, pero ya estamos en un punto donde no podemos acceder a esa libertad de un punto de vista lógico, porque, si nos pasa, por ejemplo, si tenemos acceso a una tecnología, que Rodrigo Romo lo ha explicado muchas veces, del control del quark, ¿cierto?, ya se creó una bomba atómica hace 100 años atrás, imagínate ahora, se adquiere control sobre el quark, y se crean bombas de destrucción a nivel radioactivo, en la interacción nuclear débil, o sea, que pueden hacer, destruir muchas cosas, en el fondo eso, entonces, lo primero que van a hacer los gobernantes del planeta, va a ser generar una estructura, donde nosotros tengamos que, de cierta forma, estarnos defendiendo del otro, ¿cierto?, a nivel de territorio, ese tipo de lenguaje, que se usa en lo territorial, sobre todo, pero en base al miedo, y al temor al otro, entonces, eso es una cosa, ahora, lo otro, es que, nosotros, estemos conscientes, de cuál es nuestra forma, de coactivar, de cierta forma, de programarnos, o reprogramarnos, primero, biodescodificándonos, de esas programaciones, y después, asumiendo un control, sobre, esa autoprogramación, ¿me entiendes?, y ahí, entra la función de la cultura, ¿por qué?, porque, tiene que ver con el acceso, al movimiento de la materia, al movimiento de la plasticidad, neurológica, no solamente, individual, sino que a nivel colectivo, si, si tenemos conciencia de eso, ahí ocurre lo que dices tú, que en el fondo, hay un punto, este mismo académico lo decía, hay un punto, donde la persona, entra en una, en un, cómo explicarte, es como una, un estado, de consolidación, así se le llama, un estado de consolidación, que es el proceso, entre la experiencia, y la creación, de la memoria, pero eso, requiere, de una significación, o sea, es a tiempo real, tú, hace tres años atrás, tenías una observación, digamos, la creencia, entre comillas, de un evento, por ejemplo, nosotros venimos, de otro sistema, estelar, por decir algo, y ahora tienes, otra visión de eso, dice que, ese fenómeno, de la creación, de la memoria, es un fenómeno, que va mutando, por lo tanto, yo me hago esta pregunta, también, de qué nos serviría, a nosotros, iniciar un nuevo, establishment, una nueva fundación, de un nuevo tiempo, si vamos a estar, haciendo, ¿me entienden? si después uno va, va a fluir, en otra dirección, eso me parece, como re interesante, observarlo al menos, depende de la necesidad, de cada persona, al menos, claro, depende, ¿no?, de la necesidad, el tema es que, como somos seres sociales, que, digamos, no funcionamos solos, y que necesitamos, el lenguaje, para comunicarnos, para entendernos, y, digamos, y direccionar, ¿no?, me llega la palabra, ontocracia, también, en esto, de, de este tiempo real, a tiempo, cero, que nosotros, eh, estamos, como, siendo, trayendo la conciencia, ¿no?, de nuestros actos, de cada cosa, que vamos haciendo, y el efecto, que va, que vamos causando, en nuestro, en nuestro, en nuestro vivir, pero, esto, yo, digamos, esto que vos dijiste, cuando nosotros podemos abrirnos, a, eh, digamos, a, a romper, no sé si la palabra, pero, a romper con esas, con esas estructuras matriciales, que fueron implantadas, en otra línea de tiempo, digamos, en otro tiempo, pero que si nosotros somos conscientes, de, si estamos repitiendo, patrones, si estamos repitiendo, una historia, eh, ahí es donde, prestar atención, ¿no?, a nuestra memoria celular, y a cómo nosotros, podemos, eh, abrirnos, a, a una nueva línea de tiempo, ser, siendo responsables, de, de nuestros, de nuestras, de nuestros actos, ¿no? Claro, o sea, es ideal, ideal que exista una reprogramación, de los sistemas, desde mi punto de vista, o sea, atribuyéndome, ciertamente, una capacidad de poder opinar, ¿cierto?, sobre cómo se, los programas, se están diseñando en la Tierra actualmente, programas políticos, evolutivos, eh, es lo ideal, es que exista una reprogramación, una reinterpretación de los sistemas, de acuerdo a las necesidades, pero esas necesidades, tienen que ser claramente abiertas, de lo contrario, se corre el riesgo, el riesgo de una radicalización, y de la, eh, de una extorsión, técnicamente, de la, de la realidad cósmica, de lo que nosotros somos, individuos, desconozco, pero, debería ser así, de lo contrario, se produce un control, excesivo, de las masas. Claro, pero yo, eh, a lo que vos, digamos, en lo que yo puedo, esto, esto también creo que es importante, traerlo, porque, quizás, por ahí, nos vamos, como, como que se abre mucho, todo ese campo, pero a la vez, es importante observarnos, nosotros, cuáles, digamos, eh, qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Porque, siempre hay como, hay más, hay más, siempre hay alguien que está más arriba, siempre hay alguien que tiene más, más poder, más control, entonces, cómo, nosotros, cada uno, ¿no? Desde su individuación, eh, puede, este, empezar a hacer un movimiento, dentro, de esta estructura, dentro de la, de la matriz en la que estamos, y, digamos, direccionar, este, esta, esta nueva, esta nueva, esta nueva forma, creo, no sé si son nuevas formas, pero, es como, eh, estar consciente de que, vamos repitiendo, patrones, y cómo esos patrones, nos siguen condicionando, entonces, dentro de lo que, de lo que nosotros estamos, cómo podemos fluir, en esa libertad, digamos, en esa, disfrutar de la vida, en ese, en esa parte de, de la memoria que vamos creando, día a día, con las experiencias. Sí, ahí, ahí yo creo que viene la, la estructura triple, no sé si quedó grabado, pero la, la parte, lo voy a reiterar, la parte de la, de la observación sobre los sistemas de culto, que, en mi experiencia, son, en personas cercanas, y en otras personas que he visto, y en mi experiencia personal, son sistemas que permiten, generar un, un ordenamiento, temporal, no, no, radical, que no es una cosa que se, que se plasme, cinco, seis generaciones, sino que son, de acuerdo a las necesidades temporales, donde, entra el instinto, cierto, en una primera fase, la conexión, con algo que hay más allá, el sentir que hay algo, cierto, y la, la segunda etapa, una etapa emotiva, donde, por lo general, la gente se vincula, a la expresión artística, al poder mover, eso que siente, expresarlo, cierto, de distintas formas, y ya en una tercera etapa, el dominio, sobre la experiencia, o sea, alguien te tiene que instruir al inicio, te tiene que decir, se camina, uno cuando camina, camina por la vereda, cierto, hace tal y tal cosa, ¿me entiendes? Lo que es, lo instructivo, lo, lo, el cuerpo funciona de tal forma, tienes que respirar de tal forma, cierto, ese tipo de cosas, pero ya después, en la tercera fase de la experiencia, cuando ya, tú dominas todo el espectro, hablándolo como en color, o en sonido, de dos remifas solas así, o vas desde el rojo, hasta el ultravioleta, cuando tienes dominio, en ese tercer etapa, uno decidiría, dónde quiere ir, o sea, no sé, tampoco, se trataría de, de siempre estar como, yendo al violeta, a lo máximo, porque, a lo mejor, no es esa la necesidad, ¿me entiendes? Claro, eso, eso, digamos, creo que es algo tan, eso es muy íntimo de la persona, eso, eso es como, digamos, es como, el, el, a ver, cómo decir, el destino, ¿no? El destino que, que el, que el alma, lleva, a las personas, por determinados caminos, por determinadas experiencias, por determinadas decisiones. ¿Esa alma será la memoria? Esa es la pregunta que me hacía recién. Sí, bueno, en realidad, justo yo estaba escuchando, también, algo que, que subió ahí, Rodríguez, bueno, que subieron en las redes, sobre Rodrigo, Romo, que hablaba sobre, la memoria, es como, la memoria no es, no, no tiene, digamos, no tiene polaridad, no tiene creencia, la memoria, simplemente, perdón, el alma, no tiene, eso, en realidad, cuando entramos, entra, digamos, el alma, a encarnar, ahí, creo, que, toma toda la información, ¿no? matricial, y en la memoria celular, entonces, ahí creo que, es como que se acopla, se acopla toda esa información, al alma, como, no sé, siento como esa partícula, que se absorbe, que absorbe toda esa información, y, y desde ahí, es un tema de, de recordar, a mí me, me, me viene mucho el recordar, cuando yo empecé a conectar con toda esta parte espiritual, mi, mi alma, no sé, mi espíritu, mi divinidad, mi, no sé, mi jerarquía espiritual, como quieras llamar, me hablaba siempre de la memoria cósmica, yo decía, ¿qué es la memoria cósmica? Y no entendía, entonces, ahora es como que yo puedo comprender, que, esta alma, digamos, va despertándose, digamos, en este, en el cuerpo, y va trayendo todo ese recuerdo, como, que, se recuerda a sí misma, entonces, ahí empieza a llegar la información que tiene que llegar para la persona integrar su camino, recordar, recordarse, ¿no? Que, que es un espíritu encarnado, que, que es parte de una, digamos, de un macrocosmos, que, se empieza a hacer preguntas, a ver quién soy, qué, qué estoy haciendo aquí, y así, ¿no? Entonces, cada quien con las preguntas, y, y el que hace las preguntas, las respuestas, están, aparecen. Sí, hay una, ahí hay un concepto reinteresante, que es la, como para ir, decodificando todo esto, deconstruyendo un poco, también, eh, la memoria cósmica, ¿sabes? también es otro concepto, que se utiliza mucho, pero se entiende poco, o sea, al menos, no sé, una gran pregunta de la humanidad, a lo largo de toda su existencia, al menos, de la que tenemos conciencia, para hacer, tener un fundamento sólido, de acuerdo a lo que estamos conversando, el, la memoria, siempre ha sido un tema, para la humanidad, siempre, hoy día conversábamos con mi papá, hoy día estábamos conversando de eso, de la, la memoria, eh, siempre ha sido un tema, él me lo decía como, como una persona, no se hace estas preguntas, pero, siempre ha sido, y tiene razón, en el sentido de que, eh, en el sentido de que, cuando, eh, nosotros nos, nos sentamos a hablar de la memoria, en realidad estamos hablando de un proceso, que está ocurriendo al mismo tiempo, que nos estamos haciendo la pregunta, entonces, ¿cómo, cómo estagnar eso? ¿Será estagnable o no? A lo mejor es un proceso, eh, o sea, a lo mejor entender, el proceso de la memoria, nos puede llevar a un verdadero salto cuántico, porque nos, nos desdoblaríamos, digamos, estaríamos acá, y también estaríamos comprendiendo el proceso al mismo tiempo, y estaríamos accediendo a un estado, de conciencia, donde, ya no nos limitamos por la influencia astral, como le llaman en algunas líneas religiosas, ¿está? Así es. El feméride, y el, y el lenguaje, esas dos cosas. Entonces, eh, básicamente, eso sería la memoria. Ahora, lo cósmico, la memoria cósmica, estamos hablando de una cosmovisión. Ahora, nosotros estamos plantados en un planeta, tenemos una cosmovisión, de la, de las, del firmamento, de las 88 principales constelaciones, ¿cierto? De nuestra galaxia, y, o del sector, al menos, de nuestra galaxia, tenemos esa, esa cosmovisión. Ahora, ¿no será que esa cosmovisión, está modificando el proceso de, de, de nuestro patrón de creencia, que estaría dentro de la memoria? También me hago esa pregunta. Y, es, muy probablemente, porque justo, justo hoy recordaba, bueno, sí, es como que vamos recordando, ¿no? Cuando, cuando alguien nos habla, eh, nosotros vamos como asent, asintiendo, yo siento eso, como que, cuando alguien habla, algún tema, vos resuenas con eso. O no. Pero ese resonar, tiene que ver, con un, con una parte de la memoria, que si está en tu, en tu, digamos, en tu misma red, eh, cognitiva, no sé cómo llamarlo, como, está en tu campo. hoy, hoy, hoy escuchaba, sobre, eh, el camino, que sigue, evolutivo, que sigue el planeta, que sigue, eh, esta, esta, esta creación. Entonces, eh, con, y estamos insertos en esta matriz, ¿no? Entonces, ese camino, lo hace, lo, digamos, lo gerencian, determinadas energías, que van direccionando, el proyecto evolutivo, para la tierra. Y así, nosotros, insertos ahí. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Como, eh, esto de la cosmovisión, esto de, eh, comprender que estamos, eh, dentro de un sistema solar, de un, de un sistema, este, co-creacional, eh, que, pero bueno, eso todo va a depender de, de cómo la persona puede llegar a comprender esos procesos. Si resuena con esa información, si es el tiempo de resonancia, si no es el tiempo, es todo va a depender, depender del camino evolutivo del alma, del tiempo en el que está el alma, ahora, en este presente, ¿no? Claro. Claro, la memoria, el alma, podríamos, a esta altura de la, de la reflexión, asegurar de que la, 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 y el alma son la misma cosa. Y tiene, tiene sentido, tiene sentido. Lo que, lo que planteaba este investigador es que la, el, la memoria sería el dónde. El dónde es una función, temporal, por lo tanto, es virtual. Sí. O sea, estoy acá, estoy acá, pero yo estoy acá y estoy recordando esto que está acá, que pasó hace tanto tiempo, o estoy pensando en esto que va a pasar, entonces, pero está fuera de mí. en esa interacción se daría la, la, la función, digamos, virtual del fenómeno en sí, de la creación de la experiencia, perdón, de la creación de la memoria a través de la experiencia. Entonces, en, en ese sentido, hay otro tema que es reinteresante, que es la parte de las, de cómo la, a ver, la onda, para poder, que el sol que en Maya lo estudia mucho, eh, para poder expresarse necesita un modo, o lo que llaman una onda encantada, como que le llaman, la, esta onda parte tal día y termina tal día, ¿cierto? la onda encantada del, del pájaro azul, no sé, lo que sea, no hay nomenclatura ahí. Entonces, eso, a nivel matemático, sería la expresión de un modo, cuando tú tienes una onda de radio, tienes una frecuencia modulada, y eso tiene un patrón, es un patrón que se repite. Eso porta una frecuencia en sí. Entonces, esa frecuencia, sería lo que nosotros entendemos como el reino elemental, atómico, que es inascible. Entonces, el alma estaría dentro de toda esa estructura, sería todo ese grupo de, de, de experiencias que, responden a patrón de frecuencia y de ondas. Por lo tanto, eh, de cierta forma, regulan, el comportamiento de la partícula. Hay una relación, ahí viene la, ahora, cómo yo codifico eso, cómo puedo asir, cómo puedo estructurar, la función de onda, a través de entidades, ídolos, orichas, santos, lo que sea, como se les quiera llamar. Y eso, de cierta forma, genera la posibilidad, de generar nomenclaturas, que devienen en expresiones plásticas. O sea, es, es re profundo el tema, porque tiene que ver con nuestra, digamos, con entender nuestras posibilidades reales de poder ser y expresarnos. y en cierto punto nos damos cuenta de que hay ciertas limitaciones, porque las frecuencias que nosotros alcanzamos a captar son limitadas. Sí. Ahí se me viene, se me viene como, esta parte que vos traes, ¿no? De la expresión, de la, de lo plástico, de lo que uno puede expresar, como originalidad. Y ahí se me viene como, como, como las cualidades, ¿no? Como unas características, como algo que, que, que tenemos cada uno de nosotros, como un sello. Entonces, así, cada, cada, de Eva, no sé, cada elemental, forma parte de un todo, pero ese elemental tiene una, una especialidad, sería, tiene una especificación. Y nosotros lo mismo, es como que, somos parte de todo eso, pero a la vez, nosotros somos expresión, de una, una cuestión única, sería una combinación única, que solamente nosotros podemos manifestar, cada uno de nosotros. Sí. Ahí la ologenética, es súper interesante, porque, ahí, ahí podemos, yo creo que entendiendo eso, ya podemos entrar a, a comprender, qué es, cómo funcionaban los chamanes, los, digamos, los que tenían el conocimiento ancestral, y tenían la experiencia, sea por oralidad, o por, o físicamente, de contacto, con lo que está más allá, de estas frecuencias. Ahí entra la teoría cosmológica, lo que habla Rodrigo Romo, a veces, sobre la, esta barrera de frecuencia, y de estas otras dos barreras, esto ya no tiene, no tiene nada que ver con lo, con la parte de, idolátrica, ni, ni de culto, sino que tiene que ver, es, es el estado de la sublimación, de esa expresión, en cuanto te das cuenta, de que de forma individual, puede romper esa barrera de frecuencia, eso es lo que, según él plantea, lograron algunas razas, en la galaxia, lograron ese estado, de comunión interna, donde, a través de una, de una generación, de una específica radioactividad, se genera un estado de conexión, y de comunión grupal, con todo, con todo el planeta, si, eso, eso lo lograron los canopianos, no, según lo que dice, hola, si, ahí, te escucho, si, yo escuché eso, no, que creo que, lograron los canopianos, esa, ascensión colectiva, a esa, digamos, de unión, de conectar con las conciencias, ¿no? Claro, ahora, a nivel fenomenológico, sería un estado de, digamos, de absorción, colectivo, que, se ve, como fenómeno, se expresa, en las estructuras de culto, ¿me entiendes? Solamente, con la única diferencia, de que, en muchos casos, como existe una, una ancestralidad, ¿me entiendes? Hay una ancestralidad, que, digamos, eh, que a eso se le denomina, un, un hechizo, ¿cierto? Donde, hay una expresión objetiva, de la historia, pero eso se va modificando, con el tiempo, y cuando llega ya, la última, la doceava generación, por ejemplo, y empieza a rendir culto, eso está demasiado, eh, desvirtuado, desvirtuado, todo tiene que, con lo virtual, ¿cierto? Entonces, hay una, una, un desacople, a nivel de, de poder, realmente romper, con esa barrera, ahora, eh, eso, suele ocurrir, como un fenómeno, eh, contingente, no, no digo que esto, no haya, en el pasado, probablemente, como no había, estas, digamos, estas deformaciones, o habían otras deformaciones, pero que eran más coherentes, con lo que cada uno es, de cierta forma, a nivel, a nivel físico, eh, se probó, digamos, había mayor acceso, a entendimiento, de la parte cósmica, de lo que estaría, más allá de estas, de este triple, de barreras de frecuencia, que habla de las frecuencias Schumann, y de los anillos de Van Heylen, que también producen, una, una resonancia, en un determinado espectro, entonces, el suelo, uno, tendría la capacidad, de romper eso, ahora, eh, en los cultos, se logra, romper eso, sin embargo, existe, esa función ancestral, que de cierta forma, desvirtúa un poco, la, digamos, el que el fenómeno, sea algo individual, realmente, ¿entendés? Porque cuando, es realmente individual, yo no, no sabría explicarte, cómo, cómo lo, no te lo daría, con un ejemplo, no, no, no te lo puedo comprobar, pero, sí es cierto, de que cuando, tú estás bien contigo mismo, contigo misma, estás bien con todos, es como una, como siempre, explicar, independiente, es así, es una estructura, o no, sí, yo también, puedo, digamos, hablar lo mismo, ¿no?, desde mi experiencia, eh, el tema es que, eh, todo parte, creo que, de, de cómo, está cada persona, cada alma, cada ser, respecto, de su, de su, de su plan evolutivo, porque, hay personas que, todavía necesitan, conectar con un, digamos, de, de forma colectiva, eh, haciendo, cultos, todavía, ah, pero bueno, sí, eso, este, es como que, cada persona, va, va haciendo ese camino, y por ahí, capaz que, necesito pasar por ahí, para después, darse cuenta, que, este, el, esa devoción, o ese culto, es hacia uno mismo, en realidad, porque, aquí es donde, me, me, me trae mucho, este, esta, esta conexión, con, con nuestro propio ser, ¿no?, nuestra propia codificación, nuestra propia esencia, entonces, ahí es donde, viene este tema, de, ser, parte, de esta creación, y, y, entender que, que nosotros, somos co-creadores, con el universo, que el universo, está en nosotros, y que nosotros, somos el universo también, entonces, ahí es como que, toda esa parte, más cultural, más de dogma, más religión, es como que, se va rompiendo, de alguna forma, va perdiendo, peso, va perdiendo poder, y el poder, sale, digamos, de adentro, hacia afuera, y es como, como que vos, empezás a vivir, una vida más libre, claro, en, ahí te iba a decir algo, el, o sea, cuando uno dice, también, pienso yo, personalmente, cuando uno dice, uno mismo, también te estás refiriendo, a tu cerebro, a tus órganos, cierto, a los dientes, lo que sea, que son, moléculas organizadas, bajo un patrón, sí, de que están, vibrando, según la densidad, y se plasman, y tienen una, un grosor, tienen una masa, entonces, digamos, la comunicación, al ser con uno mismo, es también, con esa estructura química, y en el fondo, te estás comunicando, con la tierra, porque, como dicen, la gente, si algún chileno, está viendo esto, se va a reír, porque, hay una canción, muy conocida acá, de los jaibas, que se llama, somos hijos de la tierra, entonces, literalmente, somos hijos de la tierra, entonces, el acto de comunión, con uno mismo, y de, autoconocimiento, totalmente, que ya, llega al nivel, radioactivo, y de ahí vienen, las experiencias, samádicas, o el llamado, samadhi, que es la iluminación, interna del ser, o la autocombustión, en un nivel, en un nivel, ya obviamente, avatarico, nosotros, no estamos muy lejos de eso, pero, en el fondo, es la comunicación, con la tierra, cuando, así es, te comunicas, con la tierra, te comunicas, con la verdad, porque, la historia, es la verdad, no más, está ahí, tú miras, ahí está, es la verdad, Jesús decía, conocerán la verdad, y la verdad, los hará libres, literalmente, si conocemos, esa expresión, de comunión, con la tierra, en grupo, o en masa, hay libertad, de la frecuencia, que limita, esa, ese fenómeno, de síntesis, proteica, que se da, a nivel, de creación, de los aminoácidos, que permiten, tener tal o cual, memoria, así es, ahí viene la parte, sí, perdón, ahí viene la parte, ¿qué? El ADN, ajá, sí, sabes que, antes de, de comenzar, este vivo, estaba escuchando, sobre, la, la espera, Dixon, la espera, Dixon, hablando, otra cosa, pero en realidad, lo mismo, ¿no? trayendo, desde otras perspectivas, la tierra, digamos, adentro, tiene la espera, Dixon, que fue creada, en Sirio, y es Kumara, en realidad, la tierra, la tierra, la Gaya, es, eh, un, una energía, Kumara, ya, y nosotros somos, esa energía, entonces, eh, eso, ¿no? como para traer ahí, la, 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 la cuestión, eh, ancestral, cósmica, de la tierra, y nosotros, parte de ella, ¿no? Sí, en las culturas ancestrales, siempre se, se hizo, oculto al sol, lo interesante de eso, es que, a mí me llama la atención, de que la, siempre se tiende a hablar del sol, el sol que está ahí arriba, pero puede que sea ese, ¿no? Claro, el sol interno, son los neutrinos, que, que es nuestra propia llama interna, esto de la trinidad, que hablabas, y que habla de la, de los neutrinos, de los, de la, la matrina, ¿no? De la memoria, porque la llama trina no es más que, que una, digamos, un receptáculo, es un disco duro, o un disco, plasmático, donde están, se guardan las memorias del alma. Sí, sí, además, además, lo que yo entiendo del concepto de lo trino, que se, se puede abordar desde muchas perspectivas, pero, a mí me llama la atención, de que existe ese patrón, ese patrón común, del fenómeno, del proceso intuitivo del ser, que es un poco lo que nosotros trabajamos en los talleres también, de observar ese, ese fenómeno intuitivo, más primitivo, de la parte más densa, esa segunda fase emocional, como de, de transición, ¿cierto?, donde aparece el arte, la creación de la memoria en sí, y la tercera etapa, donde la persona ya adquiere esa memoria, que viene de sus propias experiencias, nosotros solamente activamos eso, y es un proceso intelectual. Entonces, el otro día también miraba otra, otra experiencia, juntándolo con lo que, lo que tú compartes, sobre, una charla de física teórica, no me recuerdo el nombre de esta persona, pero hablaba justamente de la, estaba explicando, los neutrinos, la parte electrónica, tabuónica, y muónica, que son, digamos, tres formas de masa, el muón es más, ahí entra el bosón de Higgs, pero en la parte electrónica, el neutrino electrónico, es el que nosotros hemos podido, ver a nivel de espejo, que así se ve como espejo, como rebotes espectrales, así los detectan, entonces se sabe, que hay un sol abajo, debería haber un sol, debería, porque hay neutrinos, que no saben de dónde salen, este mismo físico, le preguntaron, o sea, no le preguntaron, sino que él dijo, así muy académicamente, un español, no me acuerdo el nombre, pero, decía, está dividido en tres, no me pregunten por qué, dijo, no lo sé, pero está dividido en tres, ¿me entienden? Hay una, hay un patrón, específico, que tiene que ver con la trinidad, o lo trino, o lo trivial, digamos, que permea, podríamos estar hablando, hora y hora del tres, es una cosa, repotente, incluso las iniciaciones, por ejemplo, en las ritualísticas hebreas, el cristianismo se da mucho, la iniciación por fuego, la iniciación por agua, y la iniciación por aire, la iniciación por fuego, es el bautizo del Espíritu Santo, que es la persona que ha tenido la experiencia, con la estructura, el Espíritu Santo vendría a ser la divina presencia, es el estado, donde tú tienes una experiencia mística, y viste algo, ¿cierto? y no entendía qué era, pero viste algo, se te apareció algo, ¿cierto? Y eso viene acompañado de una manifestación ignia, el segundo estado, sería la iniciación por agua, que es la parte emocional, cuando tú ya, que incluso en la ritualística, se trata de un bautizo, en la iglesia católica, se bautiza con agua, ¿cierto? En otras líneas, se bautiza con otro tipo de agua, que también es la simbología de la sangre, y los distintos tipos de sangre, ¿verdad? Sangre de distintos colores, el aspecto ahí molecular del deba, y toda la parte de trabajo con los debas de la naturaleza, no los elementales, sino que los debas de la naturaleza, adquiere una connotación muy, digamos, ritualística, directamente ritualística, y que permite que la ancestralidad, tenga una experiencia de contacto con el fenómeno físico que somos, en esta experiencia, en esta vida, y ya en la tercera etapa, es otro tipo de iniciación, que tiene que ver con el acceso al conocimiento directo, o sea, el aire, el saber, técnicamente, conocer, con el conocimiento, su estado puro, pasa esto, somos tal, y está pasando tal cosa, ¿me entiendes? Claro, es conocimiento, información, pero que esa información, vos la sabés, la captás, y vos la, porque una cosa, cuando empezamos a hablar, trajiste sobre el aprendizaje, una cosa es la información, es la información que está ahí, otra cosa es el proceso, de incorporar esa información, a la experiencia, es decir, cómo yo me plasmo esta información, en mi experiencia, cómo es para mí, esta experiencia, de acuerdo a esta información, entonces, ahí cada uno decodifica, esa información, ese conocimiento, a su experiencia, y así, es como un ida y vuelta. Sí, ahí, este hombre de la parte neurológica, Carlos Rodríguez, hablaba de la, decía que, con ciertas, con ciertas, hacían experimentos, con primates y con ratitas, con ratones, hacían experimentos, y se estaban en cierta sustancia, que lo que hacía era inhibir la síntesis proteica, entonces, eso anulaba la memoria de largo plazo, anulaba la memoria técnicamente, entonces, quedaba solamente el aprendizaje corto, era a través de algo químico, ahora, se, 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 se inhibían otro tipo, o sea, se echaban otro tipo de sustancia, para, inhibir la memoria de corto plazo también, es una cosa que se hace, en la, en la parte del, del estudio más, más profundo de la neurología, sí, no sé, eh, justamente para, para poder entender, el tema ético detrás de todo eso, pero, en realidad son, son cosas que, probablemente no estamos capacitados, para entender hoy día, ahora, eh, en el caso del ser humano, como existe una interacción, a nivel de onda, con estos factores, este nivel factorial, en el nivel vectorial, nosotros tendríamos la partícula, como hay una interacción con, con estos, con estos factores, o estas memorias, de cierta forma, que configuran nuestro estado molecular, o permiten que nosotros seamos de una raza, de otra, ¿cierto? seamos, tengamos tal tendencia a otra, ¿cierto? eh, ahí entraríamos a entender lo que es la resonancia, entre, esas, esas, esas memorias, y lo que nosotros, estamos capacitados, o no, para poder absorber, como cargas informáticas, o sea, el, en, ahí, eh, específicamente, entra lo de, lo de la línea de ancestralidad de cada persona, hay una, hay una química asociada a eso, que es lo, lo que tú, es como, como, como te vas resonando, determinadas, eh, formas, más costumbres, maneras, eh, en, 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 en la vida, ¿no? Es como que, algunas veces vos resuenas, con algunas, eh, culturas, con algunas creencias, y otras, no, entonces, eso tiene que ver también, ahí donde, se, se ve, se nota, la ancestralidad, en nosotros. Y como, también, como, nosotros seguimos honrando, tanto, digamos, desde un amor ciego, a los ancestros, o desde una sabiduría, porque eso también, ¿no? Trae esto de la ancestralidad, eh, digamos, todo el peso que tiene en nuestra vida, la ancestralidad, eh, esto, ¿no? por los vínculos, por la parte, digamos, este, relacional, eh, como, como humanos, como familia, ¿no? Entonces, y, y todas las lealtades, eh, inconscientes, eso también, tiene peso, en nuestra, memoria celular. El tema es que, cuando vamos deconstruyendo, decodificando, información, vamos encontrando nuestra propia línea, ¿no? Nuestra propia línea, eh, fractal, eh, nuestra propia conciencia, no sé, nuestro propio camino, eh, y ahí donde vamos, eh, procesando, esta información, esta absorción, ¿no? Este, más, más, eh, más conciencia, o más apertura. Sí, sí, porque, es muy, eh, existen muchos casos de personas que han, eh, están preparados para recibir esa información, es una cosa que se ve mucho en la parte de, de personas que están con problemas de estrés, crisis de pánico, o, o estados esquizoides, directamente. Sí. Entonces, hay problemas de, que tienen que ver con la, está directamente relacionada a la, la función, literalmente, la función de onda, ¿cierto? De la información que tú recibes, con lo que tú estás capacitado para procesar. Eso es fuerte, porque ahí entra el otro tema, la barrera de frecuencia. Sí. Sí, sí, es muy, hay una, es, para seguir hablando, sobre eso, más en profundidad, eh, escuchá, Gera, yo, yo estoy aquí con la batería, un poco que ya, este, no quiero que se me corte, y así lo pueda guardar, pueda guardar este, este, este vivo, eh, ahí, te parece bueno que, que sigamos en, en otra, digamos, en otro ciclo de conversaciones, sobre todo, lo que pasa con nuestra parte, más memoria, ¿no? Más de, memoria, memoria. Sí. Parece. Sí, se me quedaba algo, pero, bueno, en el fondo, recordar eso de la, la ancestralidad, está totalmente conectada, si tú conectas con una línea, que ancestralmente, digamos, a nivel, y a nivel químico, no existe una resonancia, o una capacidad de absorber esa información, es muy probable de que exista un, una crisis, un estado esquizoide, tiene mucho que ver con eso, con lo que la persona, lo que la persona ha visto, ¿entiendes? Con lo que la persona ha absorbido en algún momento, y para desbloquear eso, para desconfigurar eso, es una, es un asunto de biodescodificación, y luego de reprogramación de la experiencia. Sí, resignificación. Eso son cosas espéricas, mucha gente que trabaja en terapias, ha pasado por eso, por ese tipo de, de experiencias, ha observado eso en algunas personas. Sí, además también, esta parte esquizofrénica, digamos, trayendo desde las constelaciones, sistémicas, cuánticas, y escuchando también a Rodrigo, cómo, cómo la parte cosmológica, nos pega, porque incluso esta esquizofrenia, esta, esta cuestión de estar, digamos, de no poder procesar, esta separación que se produce adentro, es porque la propia también monada, sufre, ese estado, esquizofrénico, ¿no? De las guerras, de las memorias, de dolor, como, como, es como, si fuera que se sufre tanto las pérdidas, que, que no, no, se queda dividida, la conciencia, se queda ahí un, un conflicto, y esto, esto, en constelaciones, cuando, digamos, en, en el sistema, hay, digamos, cuestiones que pasaron como, asesinatos, hay un, un cuadro esquizofrénico, que la, que una de las almas sufre por eso, por esos actos, ¿no? Entonces, todo está entrelazado, entre lo macro, y lo micro. claro. Claro. Sí, en el, en el nivel teórico, lo que él maneja, justamente, con el concepto de monada, es, tiene cierto fundamento, por el, por el tema de la, de la, de las frecuencias de largo, de largo alcance, o sea, el, hay una interacción, obviamente, que cuando ocurren fenómenos, o sea, existe, de que cuando hay explosiones a nivel de, 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 pulsar, de agujeros, de estas cosas que explotan, se genera una radioactividad, en la línea de los rayos gamma, que llegan a la tierra, de alguna forma, entonces, eso genera un movimiento, de la, del espacio, de las moléculas, entonces, hay una distorsión, al haber una distorsión del espacio, hay una distorsión de la magnitud, como que se abre, ¿cierto? Entonces, hay una percepción temporal diferente, cuando una persona, eh, está viviendo en su día a día, Matrix, ¿cierto? y de repente tienes un evento de eso, y de repente el día te parece que duró, tres días, hay una distorsión, eh, la persona entra en crisis, pues no entiende qué pasó, eso es real, hay una comprobación de que ese fenómeno monádico, puede ser una experiencia real, en cuanto hay una, una transmisión objetiva, de información, ¿cierto? Que se, o sea, la información es la que nosotros recibimos, desde esa onda que llega, de esa radioactividad, o sea, hay un, hay un, lo hay. Sí, 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 así que bueno, un buen ojera, yo, aquí para que, porque se me va a apagar en cualquier momento, dale, voy a guardarlo, así después, lo podemos, lo puedo subir, ¿sí? y bueno, vamos conversando para el próximo live, y bueno, un gusto, un placer, las personas que estuvieron, se sumaron, y que lo van a ver después. Te mando un abrazo. Un abrazo, Mariel, nos vemos. Nos vemos, chau, chau, chau. 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 Chau.